Partido como gol y Bartur, después no define bien Y en la base vertical izquierdo se quedó con la pelota Royer Ha vuelto Royer, Royer para el camino Cambio, bastante bien para el botín A Zavala, rebotó, toma la pelota, atrás Cambio A Zavala, a Cándido, Cambio al colombiano, remata, rebota A rebota, está presto, allá Felipe Carvalho A la ataca nacional está en 0-0 Girando a Felipe Carvalho, Carvalho para el colombiano El colombiano quiere escapar a Gustavo A la ataca que va nacional, lanza el colombiano Castro Castro para Cambio, gran pase a Zavala Entra, ha gritado, Zavala, tira al medio, rebota Ahí está, 3-0 3 a la pesca, 8 minutos 50 Habilitado Zavala, se quedó al medio La rebota de Clayton Entró 3 a la pesca Qué bien que le hace nacional Qué bien que le hace a Treza Un gol de estas características en un partido Que puede ser decisivo para seguir o no En la copa de los jugadores Decisivo o no Para intervenir en la copa sudamericana Tomó el rebote Treza Con gran ubicación Y ante los 10 minutos Pasó a ganar nacional Muy bien Zavala, muy bien Zavala, pero muy bien Primera jugada colectiva en serio Solvente, sólida, galvanizada Realmente colectiva del equipo Uruguayo Anota Treza Que estaba pescando en la área chica Pasó a ganar nacional Y se ilusiona el equipo tricolor con la clasificación en la copa Todo nace de un golón pase al vacío De Camilo Cándido En la primera estocada profunda del equipo de Pablo Repeto Tenía más la pelota Brantino Rotaba, la dominaba Pero no lastimaba Llega nacional, abre la cuenta Y plantea un partido totalmente distinto en el parque central Habitab Hacemos la vida más fácil Cansan Cuando estamos en 30 minutos 30, qué bonito aquí este Camilo Cándido A vuelta nacional De Cándido para Gigliotti Gigliotti para Zavala Que bien que distribuye Y en Zavala Zavala, el colombiano Castro Cabeza levantada Espera Zavala Se adelanta Castro Castro para Zavala Zavala para el colombiano Castro Castro para Felipe Carroyo Lo va apurando Y están los que bajó No juega Cuánto metro Gran pase a Zavala Y va nacional El botija Zavala Al medio Ahí está ¡Gol! 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 De nacional Cándido en forma sorpresiva Entró a la base El vertical derecho Gran jugada nacional Otra vez Zavala Participativo Intuitivo Qué bien que juega Zavala Qué bien que juega Zavala Un jugador distinto para esta liga Es uruguayo Pero juega distinto a los uruguayos De nuestras ligas De nuestros certámenes La pelota para Cándido Que hace unos cuantos partidos Viene mejorando inexorablemente Para Livio Para Solá De los hinchas tricolores Y logró tocar la pelota Y logró tocar la pelota de la acción Fulminia Notable Cándido Ante ese enorme Zavala Y nacional Gana 2 a 0 Por la Copa Libertadores Por qué seguir esperando Si la fragilidad de Bragantino Invitaba al equipo tricolor A atacarlo En el costado Del ecuatoriano hurtado Nacional Se podía hacer un festín El desborde de Zavala Esta vez El pase al medio Y el anticipo notable De Camilo Cándido Que está jugando Un gran partido Anulando a Artur Y pasando con criterio de ataque Nacional efectivo Nacional ordenado Nacional contundente Gana por 2 Y es justa Esta acorde La diferencia Con la supremacía Del equipo tricolor Habitab Hacemos La vida más fácil Bueno Llevaba la pelota Fagundes Fagundes se agarraba Para su cancha Diciendo Me van a comer a Fao A mí Pero no Le hacen Fao Al futista Fagundes Fagundes pide Que el árbitro Sancione penal Bueno penal Penal a favor Del equipo nacional Bueno La verdad que lo cobró Fagundes Fagundes vino a hablar Con el Laiman El señor Guzmán Guzmán Miró a rondar Rondán vino Lo cobró Fagundes El penal Porque hizo Después de comunicación Entre el Laiman Y el juez Penal A favor del club nacional De fútbol Carlos Ahora quien gana La participación De Fagundes Determinante Porque creo que Ni Wilmar Rolán Se había percatado De la incidencia Faltando 8 minutos Nacional Que tampoco Pasaba sobresaltos En el fondo Recién un intento Con un remate Desviado Que se iba por encima Del travesaño Pero advierte Que hay aparentemente Una mano Un brazo De Lucas Evangelista Sí Pero no sé si fue adentro Esa es la duda Ahí al límite Al límite Perfecto Vamos a ver Tiro Disculpame ¿Qué viste Matías Ahí? En los planos televisivos Sí Me dejó también La duda No puedo precisar Si fue penal o no Lo cobró Fagundes Y ya está Lo patea Fagundes Tiro penal Que va a tomar Nacional Colocó la pelota Fagundes Bueno Lo cobró A ver si lo anota Cierta expectativa Va a ganar Nacional Este partido Va a seguir en la Copa Sudamericana Vélez Sarfi Le gana un equipo De alternativa Flaco Frágil Líbido De estudiante de la plata Presentado propósito Por estudiante Y no el tiro penal Palo Golero Gol 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 de Nacional Magundes Qué curioso Un palo Golero El otro palo Y adentro Por milímetro Pero adentro Corrió rápidamente Marcando El lineman El señor Guzmán La mitad de la cancha Por penal Muy dudoso Porque la mano Pudo haber sido En la línea O afuera Tira el jugador Fagundes Palo Golero Pelota Adentro Nacional Tres Bragantino Cero Por la Copa De Hortadores Lo festeja Largamente Fagundes Lo grita con mucha bronca Lo festeja con la parcialidad En la La mandó a guardar Y su participación Decisiva Hasta en la sanción Del tiro penal Carambola Y palo Y adentro Tercero De Nacional Acaso La mejor producción Y sin acaso También El mejor partido De Nacional De la cegada De Pablo Respeto como técnico El equipo tricolor Impuso condiciones Lo dominó De principio a fin Y consigue Un resultado Abultado Para meterse En la Copa Sudamericana Habitab Hacemos La vida Más fácil Con y la 12 Para crecer Un resultado Con Once V investigate La vida Pult cae Actos Abultados Tenemos Adnatro El equipo